El mundo de mañana, Mario Hernández presenta las profecías para hoy y las buenas noticias del futuro de ustedes en el mundo de mañana. Con ustedes, Mario Hernández. Mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos al programa El Mundo de Mañana. Hoy la tensión del mundo se ha volcado una vez más sobre el Medio Oriente. Y hay grandes interrogantes en la mente de muchos con respecto a cuál será el desenlace de la crisis que se agudiza día a día y la reacción mundial que está causando en el mundo musulmán, desde luego, y también la reacción en otros países pidiendo una intervención internacional, una fuerza combinada internacional de paz para traer, entre comillas, según los hombres creen paz a esta región que tiene tanta tribulación, mis queridos amigos, tanta violencia, tanto desacuerdo. Hemos estudiado en el pasado las razones profundas que existen y que están descritas en la palabra de Dios con respecto a las raíces de este conflicto. Hoy, sin embargo, mis queridos amigos, vamos a concentrarnos en estudiar cuál será el desenlace del drama que ahora se está llevando a cabo en este lugar del mundo, en la tierra de Israel, y la lucha por la ciudad de Jerusalén, y dentro de Jerusalén por el monte del templo, mis queridos amigos y hermanos. Es muy sencillo. Este programa se llama El Mundo de Mañana y podemos fácilmente, desde ahora, saber cuáles serán las noticias que van a conmover el mundo dentro de muy poco tiempo. Están escritas de antemano en la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es de perfecta actualidad, de palpitante actualidad, mis queridos amigos. Y podemos saber hoy lo que serán las noticias de mañana. Si ustedes se dirigen conmigo, por favor, mis queridos amigos, al capítulo 21 del Evangelio de Lucas, vamos a ver unas claves que Jesucristo nos da con respecto a cuál será el desenlace de la trama que actualmente estamos viendo que se desenvuelve en el Medio Oriente. La lucha entre el pueblo judío y el pueblo palestino por el control de la tierra de Israel y por el control de la ciudad de Jerusalén. Vamos a ver entonces cuál será el desenlace final. Y es de suma importancia, mis queridos amigos, porque no únicamente tiene esto que ver con el destino de estos pueblos, sino con el destino del mundo entero, como lo vamos a ver a continuación. En el capítulo 21 del libro de Lucas, los invito, mis queridos amigos y hermanos, que se dirijan allá, por favor, en el capítulo 21 y vamos a ver cómo Jesucristo nos da la clave de lo que será el desenlace final, mis queridos amigos y hermanos. En el capítulo 21 del libro de Lucas, versículo 20. Capítulo 21, versículo 20, empecemos a leer aquí juntos lo que serán las noticias dentro de poco tiempo, mis queridos amigos. Estamos a punto de ver el desenlace final del drama de lo que es el gobierno del ser humano sobre la tierra y lo que será el inicio de una nueva era. Pero antes, amigos míos, los dolores de parto serán cada vez más intensos, como Jesucristo mismo lo advirtió. Capítulo 21, versículo 20 del evangelio de Lucas. Pero cuando vierais a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Esa es la clave, mis queridos amigos. La primera pregunta que surge es, ¿cuáles ejércitos van a rodear a Jerusalén? Hoy muchos, muchos tal vez se hacen la pregunta, ¿serán ejércitos de pueblos árabes? ¿O de dónde provienen estos ejércitos? Podemos saberlo, amigos míos, la profecía, la palabra de Dios nos dice con absoluta certeza de dónde provendrán estos ejércitos. Y lo vamos a ver dentro de un momento. Sin embargo, sigamos leyendo aquí la descripción que Jesucristo nos da en el capítulo 21, versículo 20, una vez más, pero cuando vierais a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que en medio de ella váyanse y los que estén en los campos no entren en ella. Amigos, es muy interesante el hecho de que en el año 70, aproximadamente 40 años, 39 años después de que Jesucristo hizo esta predicción. Sin embargo, es muy interesante entender algo, primero que todo, que la profecía tiene cumplimientos duales, tiene más de un cumplimiento. Por eso nos es fácil entender el desarrollo profético futuro, porque tenemos ejemplos consignados en la historia pasada y podemos aprender de ellos y aumentarle los detalles adicionales que Dios nos indica en su palabra para el futuro. Entonces aquí podemos ver claramente qué fue lo que ocurrió en el año 70, cuando los ejércitos, las huestes romanas de Tito, hijo de Vespasiano, habían rodeado a la ciudad de Jerusalén. Y esta era la señal que los cristianos que había en Jerusalén tenían de Jesucristo, que cuando la hubieran rodeado de ejércitos, entonces salieran. ¿Por qué razón? Porque primero la ciudad fue rodeada y luego, aparentemente, sin razón alguna, el gobernador de Siria retiró los ejércitos. Entonces fue un breve periodo de tiempo que los cristianos que había en Jerusalén en el año 70 de nuestra era aprovecharon para huir de la ciudad. Y bien lo sabemos en la historia eclesiástica, que huyeron más allá del Jordán, hacia las montañas, a la ciudad de Pella, mis queridos amigos, donde escaparon la gran matanza que se llevó a cabo en la ciudad de Jerusalén. Eso es lo que nos enseña la historia. Ahora bien, sin embargo, hay un futuro cumplimiento que aún está por venir y aún veremos otra vez a Jerusalén rodeada de ejércitos. Amigos míos, no van a ser los ejércitos de los pueblos árabes que circundan a la tierra de Israel hoy y al pueblo de los israelíes que tienen como capital la ciudad de Jerusalén. La misma historia se repetirá otra vez. Serán las huestes de un nuevo imperio romano restaurado, mis queridos amigos, por séptima vez en nuestra era. Vendrá del norte como vinieron las cruzadas del norte a conquistar la ciudad de Jerusalén. Como lo sabemos, amigos míos, diríjanse conmigo por favor al capítulo 11 del profeta Daniel. Y ahí está de dónde provendrán los ejércitos que van a rodear a Jerusalén. Y ustedes ya hoy en las noticias pueden empezar a discernir esta tendencia, amigos míos, que se llevará a cabo de manera irrevocable, de manera inexorable, digámoslo así, de acuerdo con la palabra de Dios, mis queridos amigos. Dios lo tiene anunciado y Dios dice que lo que él dice lo anuncia de antemano y será cumplido como nos lo indica el profeta Isaías. Vamos a ver entonces de dónde provendrá el ejército que va a rodear a Jerusalén. De igual manera que el ejército de Tito, el hijo de Vespasiano y que luego llegó a ser emperador de Roma, fue el que rodeó la ciudad de Jerusalén y la ciudad fue tomada y fue destruida de manera que no quedó piedra sobre piedra del templo, tal como Jesucristo lo había predicho. Mis queridos amigos, en el futuro ya no muy lejano, los ejércitos provendrán también del norte, de Europa. Mis queridos amigos y hermanos, hoy estamos viendo las señales asombrosas de este cumplimiento. Europa está unificada hoy económicamente por el euro. Mis queridos amigos, nunca desde la era, desde los días del imperio romano, había habido un territorio tan grande unificado por una moneda común. Mis queridos amigos, estamos viendo historia cumplida, profecías que se habían ya anunciado de antemano. Veamos entonces para que les quede claro a ustedes el panorama de donde provendrán los ejércitos que van a rodear la ciudad de Jerusalén. Capítulo 11, versículo 40 del libro de Daniel. Aquí está, pero al cabo del tiempo, al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. ¿Contenderá con quién? Con el rey del norte. Amigos míos, el capítulo 11 de Daniel es la profecía más larga de toda la Biblia. No vamos a tener tiempo aquí de analizarlo en detalle, pero vamos aquí a la conclusión que en algún momento tendremos la oportunidad de revisar y confirmar cada una de las aseveraciones que hacemos basadas en la palabra de Dios y en los cumplimientos históricos que podemos demostrar. Pero aquí entonces nos basamos en esta indicación que nos da, dice al cabo del tiempo el rey del sur, o sea una confederación de países árabes, mis queridos amigos, que seguramente utilizarán el petróleo como un arma contra los países del norte y tal vez enfurecidos por algo que va a ocurrir en el monte del templo, que si tenemos tiempo de analizar hoy también hablaremos de esto y si no en futuras emisiones sobre estas diferentes etapas de lo que será el desenvolvimiento del drama que se está llevando a cabo en la tierra de Israel y sobre todo por la lucha por la ciudad de Jerusalén y el monte del templo. Entonces aquí el rey del sur, vamos a ver aquí al final, se indica claramente que Egipto estará involucrado, contenderá con el rey del norte. Y entonces dice el versículo 40 aquí, un poco más adelante, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. O sea que va a ser otro tipo de cruzada, mis queridos amigos. Esto ya lo hemos visto en la historia, en la Edad Media. ¿De dónde vinieron las cruzadas? Vinieron del norte. Los reyes del norte, de Europa, mis queridos amigos, lanzaron las cruzadas contra los poderes musulmanes que dominaban la ciudad de Jerusalén. Y aquí vamos a ver que el conflicto será otra vez por el dominio de la ciudad de Jerusalén. El conflicto actual verdaderamente es así. Para los musulmanes, la ciudad de Jerusalén es el tercer lugar más sagrado de todos los lugares sagrados después de la ciudad de la Meca en Arabia Saudita. Y luego la ciudad de Medina también se considera una ciudad sagrada. Y luego el tercer lugar para ellos es la ciudad de Jerusalén. Y el domo de la roca que es el santuario musulmán más antiguo de todos los santuarios musulmanes que hay hoy sobre la tierra. Ellos consideran que desde ese domo de la roca, que algunos llaman la mezquita de Omar, el profeta Mahoma ascendió al cielo en una escalera de luz montado en su caballo. Mis queridos amigos, entonces ellos consideran este como un lugar santo. Ahora para los judíos es el lugar más santo porque ellos conocen bien su historia y saben que allí fueron edificados el templo de Salomón y luego el templo que fue edificado bajo Esdras y Nehemias y Sorbabel, el segundo templo. Mis queridos amigos, hay mucho que decir sobre esto, asombroso, pero vamos ahora entonces a detenernos a explicar de dónde provendrá la invasión, la fuerza internacional de paz, entre comillas, amigos míos, porque los hombres no conocen el camino de la paz. Sin embargo será un esfuerzo humano para tratar de estabilizar esta región tan volátil, amigos míos del mundo. Volvamos a leer una vez más lo que nos describe aquí la palabra de Dios, noticias escritas de antemano. El rey del norte se levantará contra él, o sea, habrá un ataque de parte del norte contra el rey del sur, que seguramente, como les digo, será una confederación de países árabes que actualmente se está forjando debido al, por decirlo así, lo que está suscitando esta unión y este acuerdo aún entre países tan enemigos como son Irán e Irak, que tuvieron una guerra de ocho años con como un millón de muertos, mis queridos amigos. Hoy están aliados ante el enemigo común que consideran que es los israelíes y el pueblo judío que habita en esa región del mundo, mis queridos amigos. Entonces se están aliando y seguramente van a desafiar al rey del norte, quien se levantará contra ellos como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa. Aquí está. ¿De dónde vienen? Del norte, amigos míos. No vienen de los lugares circundantes. Esta fuerza poderosa viene del norte y entrará a la tierra gloriosa. O sea, la tierra santa. Y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Es interesante, amigos míos, todo esto nos abre perspectivas maravillosas en el estudio de la palabra de Dios. Por ejemplo, aquí dice que Amón va a escapar de la mano de este rey del norte. Es muy interesante, amigos, que el país de Jordania hoy aún lleva el nombre de su progenitor en su capital, la ciudad de Amón. Es la capital de Jordania. Amón fue hijo de Lot. Si usted recuerda la historia, mis queridos amigos, los hijos de Lot, que cuando Lot huyó de la ciudad de Sodoma, mis queridos amigos, pero es otra historia. Sin embargo, es interesante que aún hoy ese nombre se conserva en el país de Jordania, que comprende los hijos de Lot, que fueron Moab y Amón. Y su capital, Amón, aún lleva el nombre que la distingue como tal. O sea, que va a escapar de esa invasión del rey del norte. Aquí lo podemos decir de antemano, mis queridos amigos, basados en la palabra infalible del eterno Dios. Versículo 42. Extenderá su mano contra las tierras, el rey del norte, y no escapará el país de Egipto, que siempre fue en la historia el rey del sur. Mis queridos amigos, fue el país de Egipto y es el país más bien armado del Medio Oriente y el que mayor población tiene actualmente. Versículo 43. Hablando una vez más del rey del norte, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Ese rey del norte, como les digo una vez más, será el rey de una restauración del imperio romano proveniente de Europa, mis queridos amigos. Y hoy la vemos perfilada claramente en el panorama mundial. Amigos míos, una gran potencia que está surgiendo y que ya se perfila como un gran poder, con una moneda común, con un público de consumo de más de 350 millones, mis queridos amigos, superior a los Estados Unidos de América. Y los de Libia, dice aquí la continuación del versículo, y de Etiopía, le seguirán. O sea que estos van a someterse a la invasión del rey del norte. Versículo 44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, esto lo hemos estudiado amigos míos, son los 200 millones que se estarán formando un ejército formidable para contrarrestar el gran poderío que esta última restauración del imperio romano va a manifestar a escala mundial. Solo le queda un adversario en el oriente, los reyes del oriente, la China, Rusia, Ucrania y otros países, mis queridos amigos, del sudoeste, sureste asiático. Y luego dice así, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Versículo 45, amigos míos, aquí está. Y plantará las tiendas de su palacio. Oigan bien esto, amigos míos. Está hablando del rey del norte, entró a la tierra gloriosa y luego rodea, aquí entra la profecía de Jesucristo en el capítulo 21 que acabamos de leer del evangelio de Lucas, rodea la ciudad de Jerusalén. Y luego, ¿qué ocurre? Dice, plantará, versículo 45 del capítulo 11 de Daniel, aquí está la historia escrita de antemano. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares, entre el mar muerto y el mar mediterráneo. Está, las tiendas de su palacio serán plantadas allí. Ahora está mal traducido aquí, si ustedes ven otras versiones, amigos míos, no dice entre los mares y el monte glorioso, sino entre los mares en el monte glorioso. O sea, que plantará las tiendas de su palacio entre los mares en el monte glorioso. O sea, amigos míos, en la ciudad de Jerusalén, y todo parece indicar exactamente en el monte del templo. Este personaje, amigos míos, es el que va a dar cumplimiento a la segunda epístola de Tesalonicenses, capítulo 2. Se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, y se hará adorar, y detendrá los sacrificios que se van a iniciar dentro de poco tiempo. Amigos míos, es asombroso poder saber todos estos detalles que nos revela la palabra de Dios de antemano. O sea, que fijará las tiendas de su palacio entre los mares, entre el mar muerto y el mar mediterráneo, en el monte glorioso. Corrijan porque esa traducción no está. A veces uno tiene que comparar varias versiones de la Biblia, hay unas que son más precisas que otras, en ciertos detalles, mis queridos amigos. O sea, que en el monte glorioso plantará las tiendas de su palacio, y lo vamos a ver demostrado y confirmado con otras escrituras que veremos a continuación, mis queridos amigos. Mas llegará su fin, y no tendrá quien le ayude. Y sabemos quién le pondrá fin a esto, el retorno de Cristo a la tierra. Una vez que las tiendas de este personaje sean puestas en el monte glorioso, sabremos cuánto tiempo falta para el retorno de Cristo, como lo vamos a ver dentro de un momento, si tenemos tiempo, mis queridos amigos. Ahora los invito a que volvamos al capítulo 21 del libro de Lucas, y continuemos entonces tratando de trazar este paralelo, e incluyendo los elementos que nos brinda la profecía, mis queridos amigos y hermanos. Veamos el capítulo 21 y versículo 21 vez más del evangelio de Lucas. Pero cuando vierais a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Ahora ya Daniel nos dijo que al cabo del tiempo, el rey del norte es el que se va a apoderar, porque va a plantar las tiendas de su palacio en el monte glorioso. O sea que va a entrar a la tierra gloriosa. Ellos son los que se van a apoderar de Jerusalén. No son los pueblos árabes ni los pueblos musulmanes, mis queridos amigos, aunque tal vez algunos de ellos vayan a colaborar con este gran poder que provendrá del norte. Aquí les estoy tratando de pintar el cuadro de lo que ustedes van a ver en las noticias de mañana, mis queridos amigos. Versículo 21. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que en medio de ella váyanse y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Jesucristo dijo, no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a dar cumplimiento. O sea que hay muchas profecías, como por ejemplo la que acabamos de leer en el libro de Daniel, que aún no se han cumplido, mis queridos amigos. Y aquí Jesucristo advierte también que se cumplan todas las cosas que están escritas. O sea que Jerusalén será tomada y vamos a ver dónde está escrito esto, amigos míos, en el capítulo 14 del libro de Zacarías. Ahí veremos entonces los detalles que poco a poco podemos ir agregando para que ustedes vean, amigos míos, como Dios un poquito aquí y un poquito allá nos da las piezas necesarias para ir formando este panorama profético futuro. Amigos míos, para que sepamos exactamente cuál será el desenvolvimiento de esto que está a punto de ocurrir. Capítulo 14 del libro de Zacarías, versículo 1. Profeta Zacarías. He aquí el día del eterno viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Está hablando de Jerusalén, que será tomada tal como la acabamos de leer. En medio de ti serán repartidos tus despojos, porque este ejército proveniente del norte se tomará la ciudad, será asolada y las tiendas del palacio de este rey serán puestas allí en el monte glorioso. Estamos viendo aquí el cuadro descrito de antemano. Versículo 2, amigos míos, Zacarías 14.2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Aquí está lo que Jesucristo dice que habrá de cumplirse y que estaba escrito en los profetas. Ahora será un gran conjunto de naciones, pero bajo el liderazgo de un personaje que está a punto de surgir en la escena mundial. Mis queridos amigos, no van a ser los cascos azules de la ONU, como muchos creen, amigos míos. Serán bajo el líder, un líder europeo. Le estoy dando detalles bastante claros, amigos míos. Y tal vez la ONU estará allí, pero sometida a la autoridad de este personaje que se llama el rey del norte. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y ustedes ven que la opinión mundial hoy se vuelve cada vez más y más en contra del pueblo judío, amigos míos. A raíz de la situación que ha surgido como respuesta al terrorismo, amigos míos. O sea que ustedes ven como esto ya se perfila claramente en las noticias. Dice, yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Aquí está, amigos míos, lo que Jesucristo dice que cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su desolación ha llegado porque es necesario que se cumpla todo lo que está escrito. Aquí está lo que está escrito, amigos míos. Y la ciudad será tomada. Zacarías 14.2. Estamos continuando el versículo. Y la ciudad será tomada. Y serán saqueadas las casas. Y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Amigos míos, hasta ahí vemos. Cuando usted lee el versículo 3, cuando uno empieza a entender el panorama profético, se da cuenta que hay 42 meses entre el versículo 2 y el versículo 3. Y se los voy a explicar en un momento, amigos míos, para que usted vean cuán asombroso es descubrir uno los detalles que Dios nos revela. Entre el versículo 2 y el versículo 3 hay tres años y medio. Lo que la Biblia llama tiempo y tiempos. Y la mitad de un tiempo, se los voy a demostrar en un momento. O sea que dice que la ciudad será tomada. Y que el pueblo será llevado cautivo. Y muchos se alegrarán una vez más, amigos míos, de ver una tribulación que se viene más sobre el pueblo. Y tendremos la oportunidad de explicar que también vendrá tribulación sobre la verdadera iglesia de Dios al mismo tiempo, amigos míos. En el versículo 3 dice, después saldrá el Eterno y peleará con aquellas naciones. ¿Después de qué? Después de tres años y medio. Después de 42 meses que, bajo los cuales, la ciudad estará dominada por estos pueblos que vinieron por la invasión del norte, amigos míos. Lo vamos a ver a continuación. Capítulo 14, versículo 3 de Zacarías. Después saldrá el Eterno y peleará con aquellas naciones como peleó el día de la batalla. Es muy interesante que aquí ya vemos entonces, una vez que la ciudad sea dominada por este poderío que viene del norte, sabremos que cuando la ciudad sea tomada, faltarán 42 meses para que se cumpla la escritura del versículo 3. Después saldrá el Eterno y peleará con aquellas naciones. Está hablando del retorno de Jesucristo a la tierra. Ahora, volvamos al libro de Lucas y veamos cómo aquí cada una de estas profecías viene a llenar estos espacios asombrosamente, amigos míos. Capítulo 21, versículo 22. Libro de Lucas. Estamos comparando aquí porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ya vimos, está escrito en Daniel, está escrito en Zacarías y está escrito en muchas otras partes de los profetas que ahora no tenemos tiempo de analizar, pero estoy dando las profecías fundamentales para que ustedes tengan un panorama claro en sus mentes, mis queridos amigos. Versículo 23. Más hay de las que estén encintas. ¿Qué acabamos de leer en Zacarías? Las mujeres serán violadas, amigos míos. ¿Cuán terrible es esto? Es doloroso, amigos míos. Pero ya, por lo menos, hay una luz de esperanza. Sabemos que falta poco tiempo para la redención, no solo del pueblo judío, sino del mundo entero, mis queridos amigos. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Aquí vemos la explicación en Zacarías 14.2. La ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, más el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Aquí está Jesucristo claramente haciendo una paráfrasis de la profecía de la cual nos dice que tiene que cumplirse lo que estaba escrito. Porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos, que es lo que acabamos de leer en Zacarías, amigos míos. ¿No les parece esto maravilloso ver uno cómo Dios nos muestra de antemano? Ahí está. Serán saqueadas las casas y luego dice la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Ahí vemos cumplido exactamente de qué está hablando Jesucristo en Lucas 21, mis queridos amigos. Y dice, más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, Lucas 21, 23, porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, tal como lo dice Zacarías, amigos míos. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Jerusalén será hollada por los gentiles que vivos, la ciudad será tomada, amigos míos, por 42 meses. ¿Cuáles son los tiempos de los gentiles? Se los voy a leer en el capítulo 11, versículo 42, perdón, perdón, versículo 11, capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Ahí lo ven ustedes cumplido y tendremos que concluir con este concepto, amigos míos. Pero vean ustedes cuán asombroso está aquí por Jesucristo dice hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Capítulo 11 del libro de Apocalipsis, versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Vimos en Daniel que levantará las tiendas de su palacio en el monte santo. Aquí está, amigos míos. Y Jesucristo dice que Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y aquí vemos exactamente la descripción ampliada de lo que Cristo está haciendo. Dice, y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, al cabo de los cuales será el retorno de Cristo a amigos míos que vemos profetizado en Zacarías 14. Amigos míos, es maravilloso poder entender de antemano. Hay muchos más detalles que tengo que explicarles acerca de los sacrificios y de las claves que nos revela la Biblia al respecto, mis queridos amigos y hermanos. Entonces los espero en una próxima emisión de El Mundo de Mañana. Gracias por su sintonía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.